¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Estamos aquí en Felipe Carrillo Puerto, en el restaurante Ucuchil Maso. ¿Así se pronuncia? No, Ucuchil Maso. ¿Cómo es la de? Ucuchil Maso. Ucuchil Maso. Ucuchil Maso. Maso. Es un lugar tradicional. La cuna de los grillos. La cuna de los grillos. La cuna de los grillos. No sé cómo se llama. Cómo se diga, pero bueno. Ucuchil. Hoy hicimos una serie de entrevistas a expresidentes municipales de aquí de Felipe Carrillo Puerto y pues quisimos hacer este en vivo pues para dejar el sello, ¿no? Voy a presentar, primero que nada, a un colega, gran amigo mío, Edgar Pérez Griseño. ¿Cómo estás? Gracias. Buenos días aquí acompañándole. La verdad que es un honor estar con distinguidas personalidades que de una u otra manera construyeron. Pusieron los cimientos de lo que hoy se está disfrutando como municipio, como ayuntamiento. Cada quien labró, cada quien trabajó, cada quien edificó. Y fueron sus determinados tiempos en donde ellos ahorita, cosa que es muy difícil en otros municipios, transitan con total libertad en la calle. Es cierto eso. Eso es completamente un logro de que ellos puedan estar con total libertad caminar, saludar a toda la gente y la verdad que todavía disfrutemos de la experiencia de ellos. Porque muchos municipios, muchos ya también se adelantaron y ya no pueden comentar las cosas. Ahorita aquí en Carrillo la historia todavía está viva porque ellos la tienen. De todos los alcaldes que han habido, creo que nada más uno o dos han fallecido. Mario Chuby. Mario Chuby y Benito García. Benito García. ¿Qué sucede todavía? ¿Andrés Oliva ya falleció? ¿Andrés Oliva ya falleció? Tres entonces. Tres entonces. La mayoría está. Tengo aquí a mi derecha a Hugo Flores Vega, regidor del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Vigente todavía. Buenos días a todos. Buenos días a todo tu auditorio. Me da mucho gusto también convivir con esta gran experiencia de expresidentes y que han marcado la historia de nuestro municipio. Y por qué no aprender de todos ellos, porque hay muchas cosas buenas que aprender. Y toda esa experiencia creo que yo como joven todavía y el trabajo que estamos haciendo en el municipio, creo que es bueno poder aprender mucho de ellos y hacer un mejor trabajo cada día. Tienes mucho que aprender. Definitivamente nunca se deja de aprender. Así es. Y pues ahí de cariño, algunos me dicen ahí chamaco, pero en el café. Bueno, creo que lo importante es poder hacer este trabajo y sobre todo escuchar, ¿no? Porque es muy importante escuchar. No tenemos la sabiduría absoluta, ¿no? Pero pues gracias a todos y un orgullo poder estar con todos. Sí. Y quiero decir que esta reunión se debe precisamente a las gestiones, a la invitación que hizo mi compañero y hermano Benicio Baena, ¿dám? No, al contrario, Jonathan. Gracias. Gracias, pero gracias a los compañeros que de una u otra manera aceptaron tomarse este tiempo para poder platicar con nosotros y poder platicar sobre todo con la gente que día a día sigue este programa, ¿no? O sea, aquí tenemos, si me permites presentarnos. Claro, eso es lo que te iba a permitir. Al profesor Sebastián II Canulta Mayo, ¿sí? Gracias, profesor, por estar con nosotros. Alcalde de mil novecientos setenta y uno. Ocho al ochenta y uno. Setenta y ocho, ochenta y uno. Al ochenta y uno. Me sigue el profesor Francisco Javier Novello Ordóñez, también. Dos mil, dos, 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 cinco, presidente municipal. Un gusto. El ingeniero Eladio Ucchan, también de mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y tres. Gracias. Y nuestro gran amigo también, Fernando Alfonso Serrano Trujillo, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y seis. Correcto. Muchas gracias, de verdad, a ustedes por aceptar esta invitación. Yo creo que es muy importante, como dijera el regidor Hugo Flores, vertir la opinión y vertir la experiencia, ¿sí? Que hemos adquirido a través de los años, a través del trabajo que ustedes han realizado. Y que, pues, lo que escucho de Hugo me parece bastante bien. Saber entender, saber escuchar, querer escuchar, es muy importante de esa experiencia para que de ahí se puedan mejorar las cosas. De verdad, Hugo, eso es algo muy importante. ¿Ha habido alguna reunión en la actual administración con los exalcantes? Bueno, coincide con esas invitaciones que les hice llegar el día de hoy a los expresidentes. Precisamente por esa necesidad también de poder trabajar y recopilar todos esos proyectos e ideas que, obviamente, son de interés. Esta es una invitación para hacer una reunión. Para hacer una reunión con los expresidentes. ¿Cuál sigue con tu comentario? Sí, el jueves. Y el objetivo es de poder alimentar de ideas esta administración y poder llevarlo a un terreno sólido y que pueda traducirse proyectos para nuestro municipio. Ah, mira, y además lo fundamentan de acuerdo a artículos constitucionales, ¿no? Claro que sí. O sea, no es una invitación informal ni para unas carnes asadas, sino que es una invitación de trabajo formal que firma la presidenta municipal, María Carmen Hernández Solís. Y, pues, obviamente, va a ser este jueves 4 de mayo a las 12.30 del día. ¿Se van ahí? Claro. Eso hablábamos hace rato también en los programas que estábamos haciendo, ¿verdad? Sí, coincidió con tu comentario y, bueno, qué bueno que estemos conectados en la misma frecuencia. Claro. Este, para algunos, tal vez tardío, pero pues creo que nunca es tarde para poder hacer este tipo de reuniones y aportaciones y poder generar esta inclusión de los expresidentes. Si tarde hubiera sido que fueran de enero. Claro. Claro. De enero del próximo año, digo, eso hubiera sido tarde. Ya va a haber candidato. Ya va a haber candidato para entonces. Veo aquí la huella de un clic. ¿Había algo a punto? ¿A punto a la invitación? Un sobrecito. El amarillo. ¿Ustedes qué piensan, expresidentes, de esta invitación, de esta intención de la presidenta municipal? Es interesante porque, pues, saber cuál es el fin de la reunión, qué se va a plantear, cómo se va a plantear, la experiencia que tiene ella y la experiencia que traemos nosotros. En inicio, en trabajos, en vocación de servicio, y sobre todo para que haya una interrupción entre la autoridad actual y los ex que ya han pasado por este motivo. Bueno, pues, es muy interesante la reunión. Creo que la esperamos hace mucho tiempo, es la verdad. Hay muchas cosas que están al aire, tenemos necesidades, tenemos problemas en nuestra propia sociedad. Somos nosotros gente que está en contacto con nuestra propia sociedad y que escuchamos muchas quejas, muchas demandas, que muchas veces la ciudadanía o las familias no tienen la oportunidad de presentarse en la presidencia, tal vez por falta, la presidencia tal vez por falta de algún contacto o de alguna situación de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud, seguridad, conservación de nuestro acervo cultural. En fin, digamos, hay tres o cuatro cosas centrales, sobre todo seguridad, que la percepción propia del aeropuerto ya va siendo preocupante. Sí, preocupante. Quiero yo expresar en esta mesa que no vemos nosotros ninguna estrategia de implementar la seguridad en el carrillo puerto ni en el estado. Esa es la verdad. Vivimos los ciudadanos prácticamente al aire, sin seguridad. Entonces, eso, por ejemplo, esta reunión nos da margen, la oportunidad de ponerla en la mesa. Falte un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años, al término de nuestra autoridad. Pero es importante que esto se siente. No podemos tampoco estar a la expectativa nosotros, los ex presidentes municipales, el hecho de que todos los días va creciendo la inseguridad y todos los días se van exponiendo nuestras familias a una situación de un evento lamentable el día de mañana. Háblese de quien sea. Hable, sea que esté metido en el lago en problemas ilícitos o ya sea que seamos ciudadanos honestos. Claro. Pero todos estamos en riesgo. Y eso tenemos que ponerlo, digamos, en la mesa. ¿De verdad usted qué piensa? Ahí vamos a estar. Cuando nos han invitado, hemos asistido. Siempre insisto con la esperanza de que nuestra opinión sea escuchada. Claro. Este, veo que en este caso el tema es cerrado. Es cerrado, según nos comenta el regidor. Es una reunión privada. Sí. Sí, pero el tema es, según nos explicó, para tratar sobre la apertura de Río Puerto hacia el mar. Sí, es el proyecto. Es esto. Bueno, si me permites ampliar un poco el tema, bueno, es algo que habíamos comentado. ¿Qué tiene que ver Hugo Flores en este tema? Bueno, traigo la Comisión de Desarrollo Urbano, que pues también, de alguna manera me encuentro directo o indirectamente relacionado con muchos de los proyectos que están viniendo para Río Puerto. Sin embargo, la inclusión de los expresidentes, las opiniones, muchos de ellos en su momento propusieron proyectos para la apertura al mar, propusieron proyectos también para el interior de Río Puerto. Y precisamente es el tema de poder estar a un nivel político, en este caso de los homólogos de nuestra presidenta actual, María Carmen Hernández Solís, y que en este sentido puedan aportar y realmente sea fructífera a la reunión, en el sentido de que sea una reunión de trabajo. Y de ahí poder planificar o tal vez crear una agenda de trabajo hacia tiempo más adelante. Y están invitando a todos los expresidentes, a José Estivel, a Paoli Ferreira, a todos. Sí, claro, Paoli es parte de ahorita de nuestro cabildo, pero sí, claro que está... ¿Se acuerda? Y este, yo creo que sí. ¿Seguros? ¿Cubre en su cartera? Pedro, Pedro. Sí, sí. Hay varios, ¿no? Claro, se tiene que... Tiene que ser plural, ¿no? Independientemente de filiaciones. Sebastián, ¿tú qué? Sebastián. Sí, claro. El profesor Sebastián Uriano. Don Javier, ¿qué piensa? Pues yo veo una oportunidad de diálogo con esta invitación con la presidenta municipal. De hecho, cuando un servidor recibe la invitación a la toma de protesta de la actual presidenta, María Hernández, a la persona que me dio la invitación le hice la siguiente observación. Que íbamos a asistir los expresidentes municipales. Bueno, me tomé esa generalización, porque somos hombres institucionales, ¿no? Terminado un proceso, yo creo que lo mejor es incorporarse para que en esa incorporación pudiera haber una reunión de trabajo y se dieran ideas de las cosas que pudimos lograr y las que no pudimos lograr y por qué no lo pudimos lograr. Por el bien del municipio. Por el bien del municipio. Ese es nuestro enfoque. Por el bien del municipio, vale la pena este diálogo. Independientemente, como dice el adiós, que hay un punto específico en cuanto a la ventana del mar que le da una oportunidad, que hace rato lo comentábamos. O sea, ¿qué nos quedó en el tintero a los expresidentes municipales? Pues, vincularnos precisamente con nuestro mar, con la reserva de Sillancán, para mejores proyectos de beneficio al municipio. Pero yo creo que es la oportunidad de la presidenta, de nosotros, para ampliar ese diálogo. A temas, como dice el profe, la inseguridad, la situación de la salud, de lo que estamos observando. De lo que de este momento se queja la gente, y nosotros lo sabemos. Hay falta de medicamentos en el hospital general. Hay falta de medicamentos en los centros de salud comunitarios. Regresaba yo desde Chetumán, me gusta viajar en vano. Y venía a escuchar a una trabajadora del CESA, una enfermera. Que ni siquiera hay termómetros para medir la temperatura a las personas que van. Entonces digo, algo grave está sucediendo. Entonces vale la pena que estas situaciones se den. Porque lo que se dio en nuestros gobiernos, hay cosas que sí eran muy eficientes, pero también hay cosas que eran deficientes, que se han mejorado. Queremos un carrillo puerto más seguro. Queremos modernizar un carrillo puerto. Ha habido las ideas que también... Yo ya tuve la primera oportunidad de platicar con la presidenta municipal. Ya le di algunos puntos de vista también de lo que sugerimos. Yo creo que es de sabios escuchar consejos. Porque tenemos la construcción, como dice Edgar, de ese conocimiento, de esa experiencia. Y si somos personas honestas, hablar también de las deficiencias. Entonces hay que escuchar, hay que oír, hay que analizar y hay que actuar. Son los procesos a los cuales podemos ayudar a esta nueva administración, desde la presidenta, a su cabildo, para que de esta forma pudiéramos construir entre todos un cabildo. Porque realmente, si analizamos la temporalidad de los tres años que representa una administración, el primer año es de aprendizaje, el segundo año es de construcción, y el tercer año estás preparando tu salida. También la temporalidad es precisamente corta. Pero si le sumamos la experiencia, pues se pueden acotar esos tiempos de formación para que en lo que resta de la administración pudiéramos presentar un proyecto más integral precisamente de Felipe Carrillo. Edgar Pérez, desde tu perspectiva periodística. La verdad que yo veo que nunca es tarde, ¿no? Se han atrasado casi un año en hacer este tipo de invitaciones. Pero es interesante, porque al final a mí me encantaría que a partir de ahora a este grupo de asesoría lo tenga la presidenta como un grupo de consultoría, en donde para cualquier cosa les pueda estar hablando, Eliseo, Fernando, tengo este problema, denme su punto de vista, cómo podemos atacarlo, cómo podemos entrar. Y me encantaría que en la reunión que tengan vayan no solamente con el halago fácil, sino que vayan con propuestas críticas, que le vayan diciendo lo que ustedes están percibiendo en la calle. Porque digo, para halagos y para adjetivos bonitos, pues no tiene con su séquito de gente muy cercana. Ustedes tienen que ir con el otro tipo de argumentos, de argumentación. No, en serio. Pero además también, por ejemplo, No me estoy burlando. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo, de que todos nos estamos yendo con la ola de la puerta al mar. Ok, eso es una reparación del camino, pero ¿qué sigue? Tú me haces el camino, ¿yo a qué voy? ¿Qué me llama la atención para ir a vigía? Si no hay nada. Aquí lo que se tiene que hacer es ya trabajar alterno, no solamente quedarnos con la idea de que se va a hacer un camino. No, ya de una vez tener un censo de quiénes son los que tienen ranchos, quiénes son los pobladores que están en esta zona, para cuando sea un parador turístico, lo que se planea hacer, ellos tengan también prioridad, ellos tengan prioridad para que puedan entrar. No permitir que al final se haga esto y se entregue a los funcionarios, porque generalmente eso puede suceder. O a empresarios. De que al final sí. Y entonces toda la gente que por años ha sido veladora, que por años han sido vigilantes, por años han cuidado toda esa selva, la reserva de Siacán, al final siempre queden al mar. Entonces la idea es que de una vez se esté trabajando de manera alterna. ¿Qué se quiere hacer? No es nada más van a hacer el camino, no. ¿Qué se quiere hacer después? O ya. Si un proyecto integral. Claro. Es a lo que te refieres, ¿no? Exactamente. No es nada más abrir la ventana. No nos vayamos con que la puerta al mar nos va a traer una panacea y nos va a enriquecer. No es cierto. Bueno, hay una situación que acabas de mencionar y que se ha estado manejando, manejando, yo creo que de manera equívoca, porque no es precisamente el acceso al mar en el que se va a aperturar, sino es la reconstrucción de los caminos que ya están. Es rehabilitación, nada más. Del acceso que ya tenemos al mar desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es la reconstrucción, pero tienes mucha razón. O sea, ¿qué va más allá de la reconstrucción de los caminos? Exacto. Si vamos a rehabilitar o vamos a ver que el poblado de Vigía Chico que estaba en auge hace muchos años, reviva la zona del Playón, por ejemplo, ¿qué se quiere hacer ahí para ayudar a nuestra gente, no solo de Felipe Carrillo Puerto, de José María Morelos, y por ende de la colonia de pescadores de Punta Ale, también? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué nos permite la reserva hacer allá, no? Yo veo una perspectiva más amplia en esta reunión que se va a dar, porque creo que sí existe un sentimiento como que de incomodidad por parte de muchos expresidentes municipales porque sienten que no han sido escuchados quizá o tomados en cuenta. Eso es lo que yo he percibido, ¿no? Y esta reunión va a ser ese parteaguas que puede ayudarle incluso a la presidenta municipal a su ruta política para mejorar su gobierno y obviamente tener la posibilidad de seguir creciendo políticamente para el beneficio de Felipe Carrillo Puerto. Si logra que esta reunión sea más allá de una discusión para la puerta de entrada al mar, como bien dice Edgar, que sea una reunión integral de muchos aspectos, de muchos temas, de muchas cosas, y que realmente esto fortalezca al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Creo que así debería de haberse y va a depender también muchísimo y sobre todo creo que en todo la voluntad de ella no solo de escuchar, sino de demostrar después de esta reunión con los resultados que plantearon cada uno de ustedes, ¿no? Pero yo creo que más allá también, amigos, Jonathan, yo creo que no solo a la autoridad municipal, a las autoridades estatales y hablamos de secretarías y hablamos de la autoridad federal también, ¿no? En lo que podamos nosotros en este municipio desde luego, ¿no? Sí, como dice, hay que empezar en casa y creo que esto, como dijo Jonathan, este es un parte de aguas para poder seguir haciendo este crecimiento político, administrativo en beneficio del Carrillo Puerto y empezando por nuestra propia casa, creo que podemos seguir avanzando a esos niveles que tú comentas, ¿no? Estatal y federal. Bueno, ¿cómo haces esa iniciativa, Hugo, de invitarnos a través de la Presidenta Municipal para poder estar ahí, ¿no? En lo que nosotros podamos aportar con todo gusto. Definitivamente aclarar también que la iniciativa es de la Presidenta, pero por medio de mi comisión estaremos de alguna manera plasmando estos acuerdos, estas ideas, estas aportaciones en una minuta en donde podrá ser una aportación formal y no que quede al aire como una simple plática, ¿no? O sea, es decir, que se hará un documento que se va a pasar a Cabildo. Claro, está en comisión. ¿Por eso? Sí, claro. En este caso recordemos que los acuerdos pueden ser ante Cabildo y en este caso sería ante la Comisión de Desarrollo Urbano, ¿no? Pero para que quede oficial tiene que pasar por Cabildo. Claro, definitivamente. Tiene que estar en una minuta oficial y todo. Así es, así es. Yo creo que es bienvenida la invitación y recordarán a ustedes que la misma ley orgánica municipal faculta al ayuntamiento para hacer la invitación de los consejos de participación ciudadana, que es un consejo ampliado a la cual pueden abordarse diferentes temas a la problemática que está enfrentando el municipio, ¿no? En la inseguridad tenemos el tema de los pueblos que los ciudadanos supuestamente disputan de formar parte de Yalcén, San Silberio, de Turunacá. Son puntos importantes que también nosotros podemos dar nuestro punto de vista para enriquecer cualquier situación precisamente de defensa que se tenga, ¿no? El plan de desarrollo urbano de Carrillo Puerto. Y de este proyecto, la verdad de que cuando menos la recuperación de este primer camino que nos abre una potencialidad a situaciones. El primero, la ubicación geográfica, que tiene cruzamientos con ejido de Carrillo Puerto, con el ejido de Tres Reyes, con terrenos nacionales también, con la situación de la reserva. Segunda situación, fue el paso del primer tren que tuvimos para sacar los productos que en ese entonces eran parte de la economía del municipio y la recepción de productos que también venían para poder atender a Carrillo Puerto, ¿no? Y tercero, pues lo que ya viene siendo la reserva de Sillancán. Entonces, en este camino, Jonathan, me platica mi padre, que fue un niño de 12 años, que vino de Cozumel, porque mi abuela fue cocinera de Jatos Chicleros, doña Juana Medrano. Hay un punto importante en este camino. ¿Qué era el kilómetro 5? ¿Qué era el kilómetro 5? ¿Dónde estaban establecidos los campamentos chicleros? ¿Cuántas lagunas y cenotes tenemos en el trayecto? Ya tenemos un nuevo asentamiento, Santa Teresa, que es el asentamiento donde está la pluma del 27, del 27, de lo decían acá. Entonces, todo esto nos hable un potencial de análisis para ver los nichos de oportunidad que pudiéramos tener en el trayecto de aquí, precisamente, hasta la Vigilia Chico, ¿no? Y el entorno, precisamente, natural de la bahía y toda la sección de selvas y sabanas que tenemos en esta zona. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Claro. Porque generacionalmente hay cosas que se vienen desconociendo de la historia, nada más que las investigues, ¿no? Que te apropies. Más adelante, Hugo, yo creo que vale la pena, otras figuras importantes, los cronistas, las asociaciones, ¿no? Que se tienen de conservación del medio ambiente, la situación racional también de lo que pueda generar las economías, como dice Liceo, que sea, y dice Fernando y Edgar, que sean beneficiados los carrioportenses. Claro, claro. No al rato veamos, amigos, decían, que se quieran incorporar en su opinión, bienvenidas, pero la situación del beneficio productivo que genere la reserva debe ser para los grupos de carrioportenses. Debe ser, debe haber este tipo de celos, ¿no? Primero para los carrioportenses, y si queda algo para todos los demás. Un último punto. Sí, adelante. Fíjate que lo que cuenta Javier es bastante interesante. Yo propondría la mesa, aunque no me corresponde, pero que cada expresidente lleve algunos puntos para que puedan, de su personal percepción, para que puedan ser tratados allá, y no esperar únicamente que la autoridad sea quien dé, sino que también lleven su agenda. Pero además, otra cosa, no olvidemos que nosotros no solamente tenemos la salida hacia allá, chicos, tenemos a Punterrero y lo tenemos olvidado por completo. Sí. Entonces, ahorita estamos fascinados, maravillados, porque se va a abrir la puerta al mar de este lado, pero si tenemos una que no le damos ninguna importancia, entonces yo diría que sea algo equilibrado, que también se empiece a ver el futuro de Punterrero, los accesos, la gente que tenemos, porque esta gente vive allá, pero tributan. No se sienten carrioportenses, porque por lo mismo, porque por diversas circunstancias no se les ha atendido, por la lejanía, por las distancias, por todo, pero sí también hay que abrirles espacios, hay que empezar a verlos más seguido, para que también toda esta zona, ya no solamente, digamos, se abre la puerta al mar, sino que hay dos puertas al mar. Son dos puertas que tenemos, es nuestra, pero además nosotros tenemos el litoral más hermoso de todo Quintana Roo, y el más grande, y no lo podemos aprovechar porque vino el decreto. Pero entonces, si ahorita vamos a tener esta oportunidad, bueno, que también sirva como espejo y se refleje en la otra, en la de Punterrero, que se vean las dos como una sola, para que empiecen a trabajar. Bueno, aunado a lo que dices, Edgar, yo creo que es importante mencionar de que el año pasado, en cuanto la administración actual estatal inició su trabajo, le entregamos al secretario de Turismo el proyecto que se llama Una Ventana al Mar, que fue el que lo hicimos en 2007, y desde 2007 para acá hemos estado pugnando porque se toma en cuenta ese proyecto y se abra el camino de acceso de aquí a la Bahía del Espíritu Santo, lo que es la zona de Punterrero, en el fondo de la bahía, porque estos caminos dan a la Bahía de la Ascensión, ¿no? Entonces, ese proyecto se lo vamos a entregar a la presidenta municipal, en esta ocasión en físico, para que lo pueda retomar, y con la cercanía que existe ahorita, con la autoridad estatal y la autoridad federal y la buena voluntad de ambas, yo creo que sí podemos lograr bastante, ¿no? Y ya tener un nuevo camino hacia la Bahía del Espíritu Santo. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan aceptado estar en esta programita, sencillo, pero muy nutritivo para Felipe Carrillo Puerto. Gracias, don Eladio, gracias don Fernando, don Javier, don Sebastián, y por supuesto, obviamente, al regidor Hugo, a mi compañero Eliseo Baena y mi colega y amigo Edgar Pérez Briseño. Vamos a cortar la transmisión, y yo deseo que esta reunión sea muy exitosa, por el bien de Felipe Carrillo Puerto. Por eso insisto, ¿no? Muchas gracias. Gracias, un amable. Gracias, un amable.